Bueno, estamos aquí en Fran y Chemi, esto es un mensajito para ver, para que veas que lo de la clase baja del tenis también está en el pádel, nos han hecho salir del club Fran y Chemi, porque es la exhibición de Vela, que vamos a intentar entrevistarlo, para ver si hemos pagado la entrada, esto es la clase baja del pádel, entramos, 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 estamos aquí, después de la exhibición de pádel, vamos a buscar al Vela, estaba con Maxi, y vamos adentro, saliendo con Vela. Te quería preguntar, nos sentaron aquí, tengo unos amigos de Barcelona que tienen una página que se llama la clase baja del tenis, si lo habrás escuchado, que se dedican para lo que cuesta llegar a este deporte y demás, no sé, si quieres mandarle un saludo o decirle algo a la gente, si me lo comentaron, lo mire un poquito y la verdad que habla bien de eso, todo lo que cuesta llegar, que más en el mundo del tenis es un deporte tan competitivo, así que nada, la verdad que es una iniciativa, muy buena, espero que les vaya muy bien y los vamos a seguir, saludo.